Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, bien, bien, un poquito flojillo, pero bien. ¿Y qué es lo que le han hecho realmente? Parece ser que han puesto un stain y han mirado otro, el estado del otro, a ver cómo estaba, ¿no? Y está muy bien. ¿Mi operación? Bueno, no deja de ser una intervención, ¿no? Pero que afortunadamente, pues, ojalá dure tiempo. Y se han encontrado el corazón bien, ¿no? Los médicos que estaban así un poco preocupados. Sí, sí, parece que está fuerte. ¿Está contento? Hombre, estoy contento porque venir para una cosa de estas y de pronto volver para casa y con la familia y con mi niño y con mi mujer y tal. ¿Y ahora qué le han recomendado a los médicos? Bueno, pues me han recomendado, sobre todo, una serie de cosas de, ¿cómo se llama? ¿Medicación? ¿Medicación? Que lleve una vida tranquila, sin disgusto y lo más tranquilo posible. ¿Y ahora ya se podrá vacunar, verdad? Ya está vacunado. ¿Ya está vacunado las dos dosis? Las dos dosis, sí. ¿Aquí la han vacunado ya antes, anteriormente, no? Antes, antes. ¿Y la previsión era que fuese todo tan rápido, que durase todo 24 horas? Porque prácticamente ha estado muy poquito tiempo. Y hasta que no entra el catéter y ven el daño, previsión no hay ninguna, hasta que no hacen eso. O sea, ¿vos habéis llevado una sorpresa? Porque esperabais que iba a ser para más y me imagino que una alegría que salga todo tan rápido. Yo me he llevado una alegría muy grande porque había un daño bastante profundo, según el cardiólogo, y se ha reparado. Entonces, la sorpresa es grata, que se haya podido reparar. Maestro, y su mujer no se ha separado en ningún momento de usted. Sí, claro. ¿Su hija Gloria cómo está? ¿Cómo está su hija Gloria? La verá ahora, me imagino, ¿no? Es que pudo ver a su hija. Cuando está cansado, ¿vale? Agradeceros de verdad. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias.